Música Un saludo estimadísimo, otra semana más sobrevolando la actualidad. Antes de que comience nuestro noticiero, le tengo que comunicar que Leidy Mas me dio un ultimatum y que si seguía diciendo palabrotas, no colaboraría conmigo en Moriarty Mew. Entonces yo no sé cómo llamar a estos hijos de puta, ya me buscaré la manera de llamarlo de otra manera. Y también decir que si de fondo oye una música es que tengo unos chamos abajo con el carro dándolo todo con la música. Es por saldo, 12.000 metros cuadrados de oferta. Sí, un saldo para ustedes, a 3 euros por barba. Tú imagínate el calentito que se me van a llevar, qué listos son, eso debería ser gratis. Ya es parte, si deberían de pedir una calle en Santa Cruz y hacerlo en la calle, no darle dinero a estos chulos. El CNN se compromete a pintar las fachadas de los bloques de salud alto. El CNN, que es de derecha, pero de ultraderecha, pero que el UPyD ahora está haciendo políticas populistas baratas de izquierda. Ignacio González, cacique. Tú eras el que estabas en la Cámara de Comercio ahí con los votos que te fuiste a buscar en Venezuela. El alcalde dice que agilizará los proyectos por hacer en la recoba. Sí, tú vas a agilizar eso para que los mercaderes, a través de sus mostradores, busquen votos para la coalición canales. Porque a ti no te importa esta ciudad, solo te importa de los mercaderes para abajo. Y de ahí para arriba no te importa nadie, te importa oferta, te importa esto, te importa lo otro. Pero nosotros solo es porque te vamos a echar de tu cortijo. El ayuntamiento dice que se hará auditoría integral en masa. Sí, ahora van a hacer la auditoría cuando a usted le sale de los huevos, cuando ya lo tienen medio tapado. También decir que la empresa que está ahí, en la mamadería total, fue a concurso, la echaron porque eran unos matados, pero los que ganaron le vendieron las acciones a estos y estos matados están llevando el agua. Eso es de terror. Y decir que el agua es un bien necesario. Y eso no se puede privatizar ni en la vida. El Sausal, la alcaldesa Milagros Pérez del PP, plantea que el plan de general de ordenación legalice cientos de viviendas. Sí, viviendas rústicas en el monte, por ahí, por ustedes, por su puta madre, en ese municipio, para que ellos vayan los fines de semana a darse gusto en las tierras de todos. Esas son las que quedan las casas de los franquistas. El matadero despide el 29% de su plantilla. Se enfrenta a un déficit de un millón de euros. Sí, y hay que despedir plantillas. Y en la sociedad de desarrollo hay un déficit de 80 millones y siguen todos ahí, viviendo a costillas del pueblo. Qué poca vergüenza, José Joaquín Betancur, el consejero de Agricultura y Ganadería de Tenerife. O sea, estás destruyendo todo, por donde pasa lo destruyes todo, tiñoso. La brotaba. El alcalde de Linares cree que la Universidad Europea Canaria tendrá un tiempo extra para edificar su sede. El plazo de la implantación definitiva de dicha universidad va más allá del 2015 y no será una cuesta insalvada. Yo creo que sea una cuesta, vamos, una cuesta así, pendiente, pero una super cuesta y no se haga su universidad. Porque esa universidad es para los siglos de los ricos, que después son unos matados, les regalan los títulos porque los pagan. Y después ellos, que son los que tienen el dinero, forman partidos políticos y nos explotan a todos nosotros. Todos los deben que es esto. Eso. Granadilla, rehabilitan 20 viviendas con 50.000 euros. Eso sí es hacer política para los vecinos, no como tú, Clavijo, que no asesino política para tus vecinos, los vecinos amigos tuyos. Para el resto no hace política. Y de aquí decir Ceja, que es el alcalde del Partido Socialista de Canarias, que tiene todos mis respetos. Es el único socialista que vale un duro en toda esta isla. Y Cod, cita no a declarar como imputados a los siete concejales y a excedirles de la coalición canaria. Todos, todos habían metido la mano en la cacharra del gofo, todas estas ratas. ¿Ves lo que no hay que votar? Ni a la coalición canaria, ni al PSOE, ni al PP, ni a los cintas canarios, ni al CNN. Porque son la misma mierda. Se han estado apoyando todo el rato. Y a Izquierda Unida y Verde por Tenerife, o como ustedes lo quieran llamar, hasta que no saquen un par de vías tóxicas que están ahí, que vienen del haste del pasado, eso no vas a desfiar porque hay mucho populismo ahí. Santa Cruz continuará instalando contenedores soterrados que después es incapaz de mantener en condiciones. Efectos positivos para algunas carteras. ¿Qué se consigue? Encarecer el servicio a costa de las tasas que pagarán los vecinos. Claro, eso Bernabé en la Hacienda, que es un maravilloso gestor, y decir que con esta misma política la hacen en Arona. Y ya están en huelga y le quieren hacer un héroe a no sé cuántos obreros. Así que al lorito, para que tú veas lo que le va a dejar su alcalde. El Organismo Autónomo de Deportes de la Laguna se gastó en junio del año pasado 15.552 euros en alquilar. Una pantalla gigante para ver la Eurocopa. Pues nada, después decía que esto lo iba a patrocinar la Coca-Cola, la Casper y una radio famosa. Mentira. ¿Esto qué pasó? Se le dieron a un amigo que tiene una coalición cara y un amiguito, que es básicamente, para que resimplificarlo, es como la UTE, le hacen los trabajos sucios, le ponen las pantallitas y la mierda. A dedito, claro. Denuncian presiones del alcalde de la Laguna para quitar una concesión. Un empresario asegura que Caudíjo le forzó a vender su sociedad para que ésta se quedara en manos de un grupo de trabajadores con un vínculo directo con el regidor. Este niega los hechos. Y la empresa es Ruas Poli. Mira, Ruas Poli es una empresa que ha hecho una labor magnífica en la Laguna. También decir que esa familia tiene todo mi respeto porque ha sido todavía una luchadora. ¿Qué le hiciste tú y cuatro esclavos que tenía en ellos? Cogieron, empezaron a recortar el presupuesto, recortar el presupuesto, recortar el presupuesto, hasta que se cargaron a este señor muy digno. Y tú, con los dos esclavos de este señor, me imagino que tú lo estás haciendo soterradamente. Espero que te caiga todo el peso de la ley. Curita, panfletero. 237 parados más en Canarias y en total en España 87.000. Sí, y los diputados canarios no se quieren quitar sus beneficios fiscales. Ese es el ejemplo. Hay que echarlos de ahí. Se disparan las reclamaciones de canarios por los servicios sanitarios. Sí, 7.000 cagadas más. Antonio Carrera, de Si se puede en Granadilla, logra que se apruebe una moción de defensa en las pensiones públicas. Bueno, vamos a ver, Izquierda Unida, Verdes, Puerto Tenerife, o como ustedes se quieran llamar, que ya me tienen revuelta las tripas. Vamos a ver, ve, no hay que denunciar solo, sino hay que lograr cosas. Por eso sí se puede, tiene 2.000 respeto. Porque aparte de denunciar, consiguió adjetivos y hace política con esto, y no con el populismo. El gobierno canario recortará a los usuarios del PSI políticas sociales reducidas a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes tenían dos años para cobrar la paguita, porque estás a las manos y tienes una moneda, pues ahora solo cobras un año y encima de cada sueldo te quitan 20 euros, y después para volver a cobrar otro año tiene que pasar un año. Entonces, nada, acá va a debajo de Puente Zúrita y más vale que tengas un perro para que te abrigues, porque si no vas a pasar, canuta. Esa es la política social que se hace aquí en Canarias con Pauli, con todos los que lo acompañan. Coalición Canarias está en bancarrota. Un total de 17 partidos también lo están. CIU, Izquierda Unida, Federal y varias de sus federaciones con un total de 14 millones de euros en negativo. O sea, con todo el dinero que se han mamado y encima tienen déficit. O sea, se gastan más de lo que nos maman. Qué poca vergüenza. Pues nada, a ver si desaparece toda esa chusma. Y pasamos por unos segundos publicitarios. Estoy aquí en la peluquería esperando mi turno y te quiero hacer una sugerencia. ¿Tu peluquero no te da confianza? Pues te recomendamos los estilistas de Guille el Peluquero. Las peluquerías están en Santa Cruz, en el Centro Comercial 3 de Mayo y en Avenida Reyes Católicos número 4. Y en La Laguna, en la calle San Juan. Si además quieres aprender la profesión, pues puedes ir a la Academia Guille en la Plaza de la Milagrosa, en La Laguna. Ah, y si quieres ver sus trabajos y sus ofertas, puedes meterte en el Facebook, en la página de Guille el Peluquero. Me voy porque me toca. La única izquierda, la izquierda real, es el PSOE. Lo dice Oscar López, secretario general del partido. La niñata botija verde esta. Usted lo que ha cambiado ahí, el único, es el logo. Y trae buenas intenciones que después no cumple. O sea, hacer populismo chungo de supuesta izquierda, pero que es de derecha barato. Y también decir que ahora tenemos en Miami a la supuesta futura candidata, a la Carmen Chacón, allí con un honda de segunda mano, haciéndose la pobrecita y dando clases a una universidad. Qué poca vergüenza tiene. Y ella dice que ella lo que quiere es hacer política en España. Claro, porque aquí en España es fácil llevárselo calentito. Tú, si tu partido te manda a ti al frente, vamos, ¿cuánto que me voy a alegrar? Para que se vayan a hacer puñetas. Varios delegados sindicales se alinean con la empresa de asistencia a víctimas de violencia de género que despidió a las empleadas embarazadas. ¿Ven lo que son los sindicatos? Siempre están con los que tienen las perritas. Les importa un huevo sus compañeritos trabajadores. 700 mujeres asesinadas en España en la última década víctimas de violencia de género. Sí, aquí se ha asesinado más que en el terrorismo, pero lo fácil es hacer populismo en el terrorismo para chupar votos para la extrema derecha. Eso sí que es vergonzoso. Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Un hombre no. Dejas de ser un animal, dejas de ser persona, dejas de ser todo. Nombran consejero de banquia al hijo de Aznar para que venda sus pisos. ¿Ven? Ahora se vende los pisos de todos nosotros, los que nos quitan los bancos, los que nos quedamos en la trinchera, coge el hijo de Aznar y se lo vende a toda su familia a cuatro monedas. Dios mío lo de banquia. El juez imputa a los ocho mozos por la muerte del empresario de un bar en Barna. Eso, eso, para que usted vea por qué no hay que tener una policía autonómica como la que tienen los vascos o los catalanes. Tenemos ya una nacional, la guindilla, la picoleta. No necesitamos más opresores. Porque, ¿qué pasa? El conseller encima reforzaba a la policía. Y lo que está haciendo la policía autónoma catalana es que ahora, en vez de ir con pelota para sacarte un ojo, va con unos aparatos que ya te dejan sordo. Para que tú veas por qué no hay que tener otra policía. Porque es más represión. Baltasar Garzón se ofrece al PSOE para derrotar a la derecha. Societas, hediondo. Ibas a ir por Kierda Unida a las europeas, pero no puedes porque tú también eres cazador y vienes de la época de Franco, hediondo. Y en Argentina no te crees, te hace escrache cuando sales de dar tus rollitos. Porque tú también estamos oprimiendo al pueblo vasco. Y justamente, cabrón. A ver si te quitamos la carencia. Ana Botella achaca la suciedad de Madrid a los actos vandálicos de los sindicatos. Tú culpas a todo el mundo de tu incompetencia y de tu malhacer en ese ayuntamiento. Y también deciden los sindicatos que ahora se van a la huelga. Tenían que haber sido antes, pero ustedes siempre están a la sombra del poder. Mandan a los obreros cuando no tienen una perra chica para que estén un día o dos días de huelga y tengan que irse para su casa porque no tienen dinero para mantener a su familia. Sindicato, ustedes siempre están trabajando para el poder, cabrón. España, sexto consumidor del mundo de videojuegos. Sí, así está este país lleno de mongolos. Y vi uno en la tarde y dice, desde que comen me he comprado uno. Imagínate, un hombre como un castigo. Qué vergüenza de sociedad. Los hipermercados del árbol en Valladolid pagan en los domingos y festivos a sus empleados con vales de paracombo. En fachadolid te lo puedes esperar todo. O sea, ahí están como en los alcántara, en los años 70, que le pagan a sus trabajadores con los vales. O sea, para no poderse gastar el dinero, sino en las mismas caciques de siempre. Qué asco. Los diputados disfrutaron del puente de 12 días y trabajan un total de 2,5 meses al año. Sí, nosotros trabajamos 11 meses al año, como más que el chapita Mazinger Z, y los listos estos, dos meses y medio. Después salen de mi ciclo como niños de colegios privados de Lopu, corriendo con la corbatita en los castellanos. Qué vergüenza de políticos tenemos. El PP pretende tapar la huelga de hambre de sol con grúas y amenaza a los medios de comunicación para que no la publiquen. A mí las amenazas del PP me las chupan. Mi Moriente New es independiente. Y yo sí lo denuncio. Esos chicos de ahí van a morir, pueden morir por un país que no se lo merece. Así que chicos, ya les digo que recojan eso, se vayan a comer y vayan para sus casas. Este país no se merece que la juventud muera por estos tóxicos. El PSOE podría promover una consulta para que los españoles elijan entre monarquía o república. Es la misma mierda. O sea, si no cae la constitución, vendría la república, cambiaríamos al rey, pondríamos otro Willy y la mamadera es la misma. O sea, que nada, hasta que no se cambie la constitución. Fidalgo, de sindicalista, presentador de las memorias de José María Aznar. Fidalgo, que era de UGT, un sindicalista, otro que estaba a la sombra de los partidos políticos para mamar, no fue ni Mariano Rajoy, ni fue nadie a la presentación del libro y fue el sindicalista, para que usted vea que los sindicatos siempre han estado a la sombra de poder para sus intereses. Manifestación multitudinaria por el cierre de la televisión valenciana. Ah, cuánto que me alegro yo. Y sale una chiquita en el país diciendo, no es que nos decían lo que teníamos que decir. Ustedes no son periodistas, ustedes son unos perros, ustedes son unas malas personas. Ustedes estaban desinformando a sus vecinos, pero lo más triste de esa comunidad autónoma es que sus vecinos salen en trompa a defender la mentira de esa televisión. Y ya también te estoy diciendo, Willy de Pum, que cuando se vean las cuentas que tiene la televisión autonómica, igual tienen que cerrarla. ¿Y cuánto que me voy a alegrar? Y espero que esto quede con los huesos ante la justicia. Rajoy, Santa María y Montoro obligan a ver, a rectificar sobre las becas de Erasmus. No, estos tres pencos obligaron a ver, a hacer lo que hizo. Pero ahora ellos se quieren colgar las meditas. No, fue por los universitarios que vinieron arriba y tuvieron que tirarlo para atrás. Ya les digo que los universitarios son los únicos que no pueden sacar de esto, porque no están como sus padres, hipotecados llenos de casas y de coches. Yo por eso soy tan joven que no debo ni una moneda, parece que soy universitario. ¡Vamos, chicos! Según los servicios de psiquiatría de la Hacienda Pública, la infanta Cristina es una inconsciente. Ah, sí, ella es inconsciente para lo que le da la gana, no. El hues Castro es hues Castro, vamos, el hues Castro es la puta bomba. Se te va a caer todo el peso de la vida a ti y al tiñoso con el que estás tú, princesita. Lady Ma, ¿qué horas son estas de venir a grabar, por favor? Mira, es que he estado pintando mi casa y de la pintura unos gases y un olor horrible. Tuve que dejar toda la casa abierta ese mes o tarde. Por lo menos me dirás, ¿qué pintura utilizaste? Una de una gran superficie. Pero, ¿cuántas veces te he dicho que vayas a Monto? ¿Qué pasa? Que ya te estás poniendo vaga, no quieres coger el coche y salir de Santa Cruz. Es verdad, Monto, en la carretera general del norte, 275 Tacorón, Tres Garancero. Y además es ecológica y es de la gama 1-0. Sí, cero moho, cero compuestos volátiles orgánicos y cero olor. Ah, cero olor no, porque la gama 1-0 se ha superado y ahora viene perfumada. Puedes comprobarlo por ti misma. Frambuesa, dan ganas de bebérsela. Y si además eres un profesional, has ido a las tiendas Monto, podrás formar parte del club Monto, donde se te acumularán los puntos por tus compras y los podrás canjear por los productos de la tienda Monto o por todos estos productos maravillosos, televisores, tabletas y de todo, de todo. Reacción de Rajoy ante la pregunta de un periodista sobre su sobresueldo. Se reía y decía básicamente que en todas las casas secuestranaba. O sea, tú imaginas la burra que dijo esto en Europa. Esto ya me tiene vergüenza. Wall Street Junior. Los prestamistas españoles maquillaban los libros de contabilidad. No, maquillaban no, los embadurnaban con grasa de coche quemada. Porque con un 26% de pavos la morosidad está disparada. Eso han cambiado todas las cuentas para decir que este país está saliendo a la crisis. No se crean nada, que aquí no salimos de la crisis hasta el 2022 mínimo. El arzobispo de Constantinopla quiere desarzobispo Constantinopolitanizarse. El desarzobispo Constantinopolitanizador, que lo desarzobispo Constantinopolitanizare, buen desarzobispo Constantinopolitanizador será. Le dimas, coño, yo creo que se te fue el bifo o alguien te dice una mala jugada en la redacción. Vamos a ver. Es el arzobispo de Granada que sacó un libro para que las mujeres sean buenas mujeres, buenas madres y buenas amas de casa. O sea, le dice cómo tienen que ser para que sean buenas con sus maridos. Vamos, mi madre, mi madre, esto que lo cogí y lo reventaba. Pero también decirle a mis amigas, las veteranas y no tan veteranas, que van de progres, de izquierda, no sé qué, no sé cuánto, poniendo la voz, el grito en el cielo con sus reivindicaciones y después mandan a su hija a Catequesi. ¡Qué hipócritas que son! Miran, dése un puntito en la boca, eh. Chabeli, hija de la Pantoja embarazada. Ah, sí, la leyna del calibre, como diría el chino al lado de mi casa. Pues nada, en la Pantoja no tiene vergüenza. Le sacó el jugo a nuestro maravilloso y beautiful Paki Rin y ahora le va a sacar el jugo a su hija. No tienes vergüenza, gitana del carajo. Deporte. Primero, Lorenzo. Segundo, Pedrosa. Y tercero, Marquez. Ah, la juventud que viene empujando de una manera y yo apuesto por ella. Se puede decir más claro, pero no más rápido. Hasta la próxima semana, compañeros y compañeras.